En la época estaba trabajando en México con algunos grupos, uno de ellos se llamaba Palmeja y hallaba algunos grandes músicos que después tuvieron mucha repercusión y mucho valor dentro del ámbito musical uno de ellos, que tristemente ya se le fue hace unos meses, el gran baterista, su visitor y promotor del jazz mexicano Fernando C. Fue un programa en la Riviera Maya y todo eso, él fue de los que vinimos aquí en este año, en el año 2005, y por lo menos lo fuimos para hacer algunos conciertos, uno de esos conciertos fue aquí en el campo del Cebuto, y fue un programa variado en aquella ocasión, uno se llamaba el jazz fusion, en una época semprana de ese jazz fusion, que ya se realizaron en México y en otros lugares, pero era algo modeloso aquí en Tijuana. Todos se regresaron y yo corrí con la suerte de quedarme aquí con mis conocidos, grandes amigos, grandes miembros, y pues no sé qué me dieron de beber aquí en esta ciudad. ¡Agua de la buena! No, pero fue muy interesante poderme estar aquí en el estado yo platicando con uno de mis grandes amigos, Raúl, que está en la batería, está allá. ¡Agua de la buena! En México, cuando yo tenía 17 años, y ahorita tengo 20. Raúl también, es mayor que yo, porque me decían que no era para ver. Tenía 14 años, Raúl, yo tenía 17 años, nos conocimos en Ciudad de la Biblia, estudiando en el sindicato de músicos, en una escuela que tenía un nombre larguísimo, le decía que era enorme, el nombre de él. Entonces, bueno, mejor tocamos, porque si no, no termino de decir así. Es un gran gusto poder estar con ellos, en un reencuentro con ellos, pero además en ese reencuentro con ese famosso lugar, que hace mucho tiempo ya no estaba tocando yo aquí. Cuando fuimos de los pioneros, nosotros fuimos en este lugar, junto con el destinado, que es muy armado, por allá de honrar ahorita, dando lata, con un pintor muy renombrado en la ciudad, que era un gran promotor y él fue el iniciador de muchos movimientos, el AVE, alternativo, de los muchos crecimos después, muchos aficios, y muchos aficios. Hubieron una repercusión, a partir de después, de los alternativos, a los alternativos de todos lados, que es un gran gusto, agradezco mucho a Belayla Real, a Pastor de poder estar aquí, y, sobre todo, también le agradezco mucho a mis queridos colegas, y grandes músicos, de nombre internacional, y de nombre internacional, y de nombre internacional. Quisiera yo les dieran un muy buen abrazo, con un aplauso, un aplauso, más por el que viene bajo. ¡Aplausos! ¿Puedes contar más de sus trayectorias, si lo quieren? Porque tienen un camino, un camino muy interesante, Marta tiene una carrera, una directora internacional, de grabaciones, de discos, de dramatistas, y todo, y además su carisma, y su entrega, para poder proporcionar, el jazz, una creatividad, una transformación, y le agradezco mucho a Marco Penayas. Aplausos, un aplauso, que la verdad es que, yo no estoy haciendo otras cosas, también, dentro de la orquesta, y todo, pero ya termino en este ámbito, y sin interés. Roberto Quintero, pues, sigue siendo mi maestro, y no lo dejará de ser, tan peligro que no, pero es un gran maestro. Roberto Quintero, uno de los que me resultó, aquí cuando llegamos. de las generaciones nuevas o no sé si pintan el cabello o no sé pero está Javier Gómez en la exposición y por aquí debe de estar hablando de nuevas generaciones pues viví aquí y me llamo de la presa y también me llamo de la presa y maravillosa también dentro del arte de Luis Juana en toda la música en la poeta que se puede llamar la poesía o el arte de la literatura de la pintura la gran poeta y la literatura de la literatura de Jesús la gran poeta que nos formaran de aire a las estrellas a mi hija Bahía Armada Gracias. Gracias.